¡Oh! ¡Dijiste la once! Estos orígenes de las franquicias más populares de la NFL. Si ya viste sus videos completos, entonces felicidades, te aplaudo y te demuestro respeto. Pero si me dices que uno lo has visto, o solo has visto uno, entonces… En este momento conoceremos un poco más de un equipo que tuvo en su momento a uno de los mejores Codabacs en toda la historia de la liga. Una franquicia que llegó muy lejos en la temporada hasta alcanzar el trofeo máximo sin conocer la derrota. Jugadores que tuvieron la fortuna de ser dirigidos por un entrenador en jefe, siendo considerado como uno de los mejores que ha comandado un equipo en la NFL. ¡Exacto! Veamos qué tan fan eres del equipo, pero si eres nuevo, no hay problema. Es probable que llame tu atención porque te presentamos… ¿Quiénes son los Miami Dolphins? Ubicación geográfica Los Miami Dolphins, o conocidos igualmente como los Delfines de Miami, son un equipo profesional de fútbol americano de los Estados Unidos con sede en el área metropolitana de Miami, conocida también como Miami-Fort L'Ordel West Palm Beach. Esta zona es de las más pobladas del sureste del país y la octava más poblada de los Estados Unidos. Los condados más importantes del área metropolitana son Miami-Dade, Hogwarts y Palm Beach, debido a que ahí principalmente se encuentra… El pequeño delfín que hacía… Logros Hasta el año 2021, los Miami Dolphins han logrado alcanzar dos títulos de Super Bowl. El primero de ellos fue en un juego que se llevó a cabo en Los Ángeles, California, en el año de 1973, el 14 de enero. En ese partido, se enfrentarían a los campeones de la Conferencia Nacional, en ese entonces, los Washington Redskins. Al inicio del encuentro, el dominio lo estableció rápidamente el equipo de Miami, gracias a la defensa con el apoyo del defensive back Jake Scott, y los puntos vendrían enseguida gracias al trabajo de Bob Grice, Howard Twiley y Jim Kick. Esta temporada fue histórica para el equipo, pues por primera vez en la liga, una franquicia de la NFL alzaba al Vince Lombardi sin haber registrado una sola derrota en la campaña y en los playoffs, dando como resultado a la que todos reconocen como la temporada perfecta. Y hasta la fecha, ningún otro equipo ha tenido una temporada invicta. Bueno, los Patriots estuvieron muy cerca, pero... Para ganar el siguiente título, el equipo únicamente tuvo que esperar un año para enfrentarse a los Minnesota Vikings, en el Rice Stadium de Houston, Texas. Y frente a más de 60.000 aficionados, los Dolphins se impusieron rápido en el marcador para manejar una buena ventaja en el Super Bowl, de forma consecutiva. Pues entrando al cuarto cuarto, Miami ya estaba ganando 24-0, el fullback Larry Sotka sería nombrado jugador más valioso del partido, registrando 33 acarreos para 145 yardas y 2 touchdowns. El segundo touchdown de la mañana. Estadio. Actualmente la sede de los Dolphins para los juegos de la temporada regular es el Hard Rock Stadium, ubicado en el suburbio estadounidense de Miami Gardens. Desde su apertura el 1 de diciembre de 1987, el equipo ya jugaba en el estadio, el cual a lo largo de los años lo han ido compartiendo con equipos de fútbol americano universitario y equipos de ligas de béisbol. El recinto ha tenido muchos nombres desde su origen, y el primero de ellos fue Joe Robbie Stadium, en honor al primer dueño de los Miami Dolphins en la NFL. Este nombre fue utilizado de 1987 a 1996. Anteriormente también se le conocía como Dolphins Stadium y Dolphin Stadium. ¿Saben por qué? Porque ahí también se encontraba... El pequeño delfín que hacía... Origen. La historia del equipo comienza mucho antes de la creación de la American Football League, pues durante los años 40 ya se estaba pensando desarrollar una franquicia de fútbol americano con sede en Miami, el cual con el tiempo se logró fundar a los Miami Seahawks. Sí, al nuevo equipo de Miami se les conocía como los Seahawks, exactamente como los Seattle Seahawks que conocemos hoy. El surgimiento de este primer equipo era principalmente para iniciar en la All-America Football Conference, o por sus siglas, AAFC, para su temporada inaugural en 1946. Pero desafortunadamente, la franquicia solamente duró un año en esa liga, para después desaparecer olvidando por un tiempo que Miami alguna vez tuvo un equipo. Tuvieron que pasar 19 largos años para que la naciente American Football League considerara al abogado Joey Robby y al actor Danny Thomas en crear un nuevo equipo de expansión para su liga. Robby aceptó la gran oportunidad e hizo todo lo posible para que la franquicia pudiera establecerse en Filadelfia. Sin embargo, el entonces comisionado de la AFL, Joey Foos, habló directamente con Robby tratando de convencerlo de que tomara en cuenta la ciudad de Miami, debido a la ausencia de un equipo de fútbol americano allí desde hace años. Joey Robby y Danny Thomas aceptaron la sugerencia, convirtiéndose en los dueños originales de la franquicia. Aunque Thomas vendió su participación luego de un tiempo, y fue así como surgieron los Miami Dolphins. Para sus primeras 4 temporadas en la liga, desde que arrancaron en 1966, el equipo obtuvo un registro de 15 ganados, 39 perdidos y 2 empates sin ninguna victoria importante en playoffs, de la mano del entrenador en jefe George Wilson. No fue hasta 1970 cuando los Dolphins deciden contratar a alguien llamado Don Shula, y el resto es historia. Joder, qué gran historia, tío, me emocionaba y todo, macho, qué final, épico, eh. Es buenísimo, buenísimo. Logotipo Pese a que los Dolphins han modificado su logo unas 6 veces a lo largo de su historia, en realidad siempre ha mantenido la esencia principal de su nombre en él. El primero que presentaron oficialmente fue una pequeña figura de un delfín, curviado y brincando con dirección a la derecha de color azul aguamarina un poco oscuro, con un casco blanco de fútbol americano de aquellos tiempos, con la letra M mayúscula en color naranja, que estaba colocado enfrente de la circunferencia marcada de un sol color naranja acompañado de líneas rectas. En la que solamente sobresalía la letra trasera del delfín en la parte inferior izquierda, esta imagen duró de 1966 a 1973. El segundo logo tuvo unas ligeras modificaciones. Para empezar, la esencia de los colores se conservaban, pero ahora la figura del delfín era un poco más grande con detalles de brillantez en su cuerpo, sobresaliendo también su cabeza con el casco en la parte superior derecha del contorno del sol con un color naranja un poco más claro. Su presentación fue de 1974 a 1989. Para el tercer logo de la franquicia, básicamente cambiaron el color de la figura del delfín, pues ahora podían verse un poco más oscuro en comparación a las dos imágenes anteriores, mencionando también que el color del sol ahora era un naranja más fuerte, había más rasgos de brillantez en su cuerpo y se resaltaba mucho más el contorno del casco con un margen del mismo color. El logo duró de 1989 hasta 1996. A partir de los siguientes años, ahora sí veríamos modificaciones más notorias. Por ejemplo, el sol ahora estaba definido por ondulaciones que terminaban en picos con las mismas medidas de un naranja mucho más oscuro, haciendo referencia clara al sol. Pero lo que más llamaba la atención era la imagen del delfín. Con una animación más cuidada y definida, en él se podían notar sombras a lo largo de todo su cuerpo, un ojo y un pico que hacían una clara referencia a un rostro enojado y con un casco muy similar a los logos previos. Sin dudas, este fue uno de los mejores logos de la NFL y del equipo en ese tiempo, pues duró 15 años en la liga de 1996 a 2012. El quinto que presentaron fue en el 2013 y lo mantuvieron hasta 2017. En este podíamos ver una imagen completamente más moderna y con ligeros cambios en los colores. El contorno del sol, ahora más delgado, estaba formado con puntas mucho más puntiagudas de un color naranja claro, pero el cambio más importante fue la figura del delfín, pues ya no estaba como antes. Ahora resaltaba en línea vertical ascendente con la aleta trasera y el pico apuntando hacia arriba, sobresaliendo del contorno del sol. Su definición se basaba en líneas que diferenciaban los colores claros y oscuros, y el ojo ya era más abstracto. Las aletas delanteras estaban más pegadas al cuerpo, haciendo referencia al impulso del delfín hacia arriba. Para el último logo no se hicieron cambios destacados, pues conservaron la imagen en general, solo que ahora los colores oscuros resaltaban mucho más. Este ha estado vigente desde 2008 hasta nuestros días. Es bellísimo. Jugadores históricos. Los Dolphins tienen una historia bastante interesante gracias a los jugadores que dieron todo en el campo, para colocarse no solo como los mejores del equipo, sino también de toda la NFL. La lista es larga, pero aquí te voy a presentar solo a 5 de los jugadores más importantes de los Miami Dolphins. Sí, solo a 5. Ya sé que hay varios y que tal vez omita a otros importantes, pero es para no hacer el video largo. Si les gusta, está muy bien, pero si no... Pues si no te gusta, ya te puedes ir al demonio. Nick Bonicanti. Tal vez fue un gran jugador con los Patriots en los tiempos de la AFL, pero la verdad donde dejó huella fue con el equipo de Miami, donde formó parte de la denominada No Name Defense, convirtiéndose de esta manera en el líder de la unidad que logró conquistar dos trofeos Vince Lombardi. Registró 32 intercepciones y le alcanzó para 8 nombramientos al Pro Bowl y 5 al equipo al Pro. Bob Grease jugó para los Dolphins de 1967 hasta 1980, portando el número 12 en su jersey. Siendo drafteado con el pick 4 de la primera ronda, Grease se destacó en los años 70s logrando 8 nombramientos al Pro Bowl y 2 para el equipo al Pro. Tuvo la oportunidad de disputar 12 juegos de playoffs en los cuales ganó 7, incluyendo las victorias en el Super Bowl VII en contra de los Redskins, en la temporada perfecta y en el Super Bowl VIII contra los Vikings. Terminó con registro de 25.092 yardas y 192 touchdowns. Jim Langer, este centro de los Dolphins en la década de los 70s, fue pieza clave para convertir a los corredores en uno de los mejores ataques terrestres de toda la NPL. Estuvo con Miami de 1970 a 1979, y su desempeño lo llevó a ganar 6 nominaciones al Pro Bowl y otros 3 para el equipo al Pro, además de que se le considera como uno de los mejores jugadores más influyentes de la liga en los años 70. Fue inducido al Hall of Fame en 1987. Larry Sotka. Su posición original era la de fullback, y lo que logró con el equipo tuvo un gran impacto que pudo derivar en 3 participaciones seguidas al Super Bowl. En la edición 6, donde perdieron contra los Cowboys. En la edición 7, después de una temporada perfecta. Y en la edición 8, donde fue nombrado como jugador más valioso. Actualmente, Sotka sigue siendo el líder de la unidad terrestre del equipo con un registro de 6.737 yardas, portando además 5 nombramientos al Pro Bowl y 2 al Pro. Junto a algunos antiguos compañeros de equipo, en 1987 fue inducido al Salón de la Fama en donde su número 39 fue retirado por los Dolphins. Dan Marino. Considerado por muchos como uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos en cuanto a talento demostrado para la posición. A pesar de no haber ganado un Super Bowl y aparecer solo una vez en el escenario grande, Marino se ganó el corazón de todos gracias a la gran cantidad de récords que pudo romper en su momento, y por la gran habilidad que demostró en las 17 temporadas con los Dolphins de 1983 a 1999. Su determinación también le permitió ganar 9 nombramientos al Pro Bowl y 3 al equipo al Pro. En el 84 fue galardonado con el premio Bird Bell Award por ser el jugador más valioso de la temporada. Fue elegido en su primer año al Hall of Fame en el 2005, forma parte del equipo de los 100 años de la NFL, y su número 13 fue retirado por parte de los Dolphins. ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! Entonces, si eres un pequeño Dolphin después de todo... ¡El pequeño Delfín que hacía! Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle me gusta con todo y campanita. Recuerda, la campanita es de suma importancia, al igual que compartir y poner a prueba a todos tus amigos conocedores de los Miami Dolphins, o para convencer a alguien más de unirse y permanecer en este lado del campo. Les ha hablado Kike González. Un saludo, un abrazo. ¿Listos? ¡Rompan!